Buenos días, pues hoy es 9 de marzo del 2022 y vamos a iniciar nuestra clase de macroeconomía. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran expresar antes de continuar con nuestros modelos? ¿Alguna duda también? ¿Alguna duda también? El movimiento de transición. ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? Porque ahora se complican un poquito más las cosas. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que pasamos de una política fiscal? Bueno, de una situación en donde no teníamos gobierno y luego pasamos a una situación en donde teníamos gobierno, pero el gobierno, este, podríamos pensar que no gastaba y de pronto aumentaba su gasto de gobierno y no le decía a las personas. O sea, simplemente aumentaba su gasto y eso hacía que hubiera una redistribución de consumo privado a consumo público. Y eso afectaba directamente el consumo de las personas porque no podía ni siquiera reaccionar ante el cambio, porque fue inesperado, porque la reducción abrupta que vieron ellos en su nivel de consumo, pues no pudieron hacer nada más. Entonces, después vimos que si el gobierno pudiera anunciar la política que va a aplicar, entonces las personas pueden prepararse con anticipación y si pudieran hacerlo, lo que harían sería suavizar esas caídas en el consumo. Eso harían. Si pudieran hacer algo, evitarían reducciones tan abruptas en su consumo. Saben que se va a reducir. O sea, la situación con estas familias es que ya saben lo que va a pasar. Van a tener menor consumo después. Lo que van a poder hacer es que evitar que esas reducciones sean tan pronunciadas que de un día de comer cierto nivel de, tener cierto nivel de consumo, de comer ciertas cosas, terminan comiendo mucho menos. Porque pues esa ya está definida. Pero van a lograr que con el ahorro que ellos hagan, cuando no existe ningún cambio, esas reducciones sean poco a poco. Ahora, vamos a ver un cambio que no es permanente. O sea, cuando hablo de un cambio que no es permanente, vamos a ver un cambio o un incremento en el gasto de gobierno que va a durar solamente ciertos periodos. O sea, no se va a quedar en ese nivel. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora les voy a compartir el pizarro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una política fiscal temporal. Entonces, la historia es más o menos así. El gobierno, hay que ponerle como que cierto movimiento, porque si bien se anuncia que este gasto es temporal, tiene que pasar algo hoy. Puede ser un anuncio o puede ser de forma inmediata que el gasto de gobierno aumenta. Y eso es lo que vamos a suponer. Vamos a suponer que el gobierno... Bueno, lo voy a poner así con esta tinta. Aumentará. No, aumenta. Inesperadamente... Inesperadamente... ...su gasto. Esto sucede en T igual a 1. Y al mismo tiempo avisa o anuncia... ...en ese mismo T1, al mismo tiempo... ...anuncia... ...que este cambio... ...es temporal. ¿Qué significa? Que durará solo dos periodos o tres periodos, ¿no? Los tiempos que sean. Pero vamos a suponer que durará... ...hasta... ...o sea, el... ...T igual a tres. O sea, durará dos periodos. Hasta T igual a tres. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? O sea, la historia es muy... ...es muy simple. El gobierno va a gastar... ...lo hace hoy porque tiene que pagar vacunas... ...tiene que hacer distintos... ...eh... ...distintos... ...compras de gobierno... ...lo hace de forma inmediata... ...aumenta su gasto... ...pero... ...al momento de hacer esto... ...también les avisa... ...oigan, pero solamente van a ser dos periodos... ...no va a ser para siempre. ¿Ok? Entonces, bajo estas circunstancias... ...¿cómo cambiaría la definición del equilibrio que vamos a tener nosotros? ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cómo estamos antes del cambio sorpresivo. Necesitamos saber cuál sería el equilibrio que sucedería con este incremento en el gasto. Pero también necesitamos saber... ...que vamos a regresar al equilibrio original. ¿Cuál es el equilibrio original? Si alguien pudiera responder... ...a ver... ...el de T igual a... ...ok... ...pero acuérdate que el cambio es... ...sorpresivo. Entonces, necesitaría saber cómo estaba la situación ayer. ¿Sí? Hoy... ...o sea... ...aquí está... ...puedo ver una situación pasada, actual y futura. O sea, vamos a ver tres tiempos. ¿Sí? Hoy va a ser T1. Muy bien. O sea... ...hoy va a ser T1. Pero necesitamos saber la situación... ...de ayer... ...porque esa es la situación a la que vamos a regresar... ...después del tiempo 3. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque las variables se van a estacionar después. Pero el equilibrio regresará... ...o más bien, el punto de equilibrio existe en T igual a 3. Entonces, en T igual a 0... ...es la situación de ayer antes del cambio... ...antes del cambio sorpresivo... ...que tenemos que la ocasión de Euler... ...que evoluciona... ...el capital... ...el capital... ...y la condición de transversalidad... ...que sería E... ...a la menos Rho... ...menos N... ...menos G por T... ...y aquí podríamos suponer que G0... ...es igual a 0. ¿Ok? Esto fue ayer. Hoy... ...en T igual a 1... ...ocurre un cambio... ...sorpresivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a copiar las mismas. ¡Ay, ay, ay! Pero aquí... ...o sea, como es un impuesto... ...sigue siendo un impuesto LUMZUM... ...que es lo único que va a cambiar. ...el gasto... ...de gobierno. Ahora G1 va a ser mayor a G0... ...porque aumentó el gasto de gobierno... ...pero todo lo demás no cambió. ¿Verdad? ¿Qué necesito saber? ...porque esta es una situación temporal... ...este equilibrio existe... ...pero... ...aquí la pregunta sería... ...¿alcanzaremos ese equilibrio? ¿Por qué digo que... ...que si alcanzaremos ese equilibrio? Si las personas... ...saben... ...que el incremento... ...solamente va a ser... ...momentáneo... ...ustedes reducirían tanto su consumo... ...y después lo aumentarían... ...o sea... ...harían algo así como... ...bajas y subes... ...de forma inesperada... ...o... ...o qué tanto, ¿no? Aquí la cuestión es que... ...este equilibrio... ...no lo van a alcanzar las personas... ...porque saben que van a regresar... ...a una situación... ...como la primera. Ok... ...en T igual a 3... ...tenemos abajito... ...hasta aquí vamos bien... ...se entiende lo que estamos haciendo... ...o alguien ya... ...se entiende lo que estamos haciendo... ...o alguien ya... ...ya se perdió en lo que estábamos. Doctora, yo tengo una pregunta... ...bueno, aquí... ...estamos suponiendo que las personas... ...tienen... ...están informadas... ...o sea, tienen la información... ...de que el aumento... ...en el gasto es... ...permanente... ...o es... ...temporal... ...pero si las personas no saben... ...si es permanente o temporal... ...este... ...¿cómo cambiaría... ...lo del equilibrio? No, tienen que saberlo... ...sí, Marisa, tienen que saberlo... ...las personas en esta economía... ...todos lo saben... ...o sea, cuando digo que todos lo saben... ...es porque no hay incertidumbre... ...¿verdad?... ...o sea, no puede haber incertidumbre... ...en esta economía de Rams... ...¿vale?... ...entonces... ...cuando ustedes les planteen el problema... ...si acaso no les dicen... ...si es un cambio temporal o permanente... ...lo que se asume... ...si no les dicen... ...lo que se asume... ...es que es permanente... ...¿ok?... ...eso es lo que pasa... ...siempre... ...generalmente siempre te dicen... ...si es temporal... ...te avisan... ...oigan, voy a aumentar el gasto... ...pero es solamente... ...lo que dura la pandemia... ...dos años y ya... ...¿ok?... ...así es como... ...como sucede... ...pero las familias saben todo... ...las familias saben... ...que van a llegar... ...a cada uno de estos equilibrios... ...o sea... ...ellas saben todo... ...por eso se dice que son... ...forward looking... ...ellas saben... ...cuál va a ser el nivel de equilibrio... ...y van a actuar de acuerdo a eso... ...¿ok?... ...ok... ...gracias... ...sí... ...pero... ...muy bien... ...muy buena pregunta... ...¿alguien más?... ...doctora... ...y este modelo... ...bueno... ...a las personas que lo han estudiado... ...les... ...arroja... ...pues a resultados... ...que sí pasen... ...porque... ...digo... ...en la realidad... ...siempre hay una incertidumbre, ¿no?... ...sí... ...pero... ...eso es lo que estamos tratando... ...de hacer... ...luís, ¿verdad?... ...¿quién... ...quién... ...quién... ...¿quién... ...punto?... ...¿sí va?... ...mira... ...la situación es que... ...nosotros... ...si queremos analizar la realidad... ...la realidad es bien compleja... ...entonces... ...¿qué es lo que nos dicen estos modelos?... ...tú podrías... ...simplificar... ...todo lo que ves... ...todo lo que pasa... ...todos los act... ...todas las acciones... ...que realizan las personas... ...y podrías... ...abstraer esa realidad... ...podrías... ...hacerlo... ...entender... ...sus decisiones... ...entender... ...qué sí saben... ...y qué no saben... ...pero por lo pronto... ...tenemos que empezar... ...con el modelo más sencillo... ...¿sí?... ...pues estos son... ...este es un modelo... ...que a pesar que se ve muy complicado... ...es un modelo muy sencillo... ...por los supuestos que hace... ...ahora... ...en la realidad... ...hay muchas cosas que no sabemos... ...y muchas cosas de esas... ...ni siquiera sabemos... ...cuándo pudiera ocurrir un choque así... ...pero si sucediera... ...sabemos cómo van a actuar... ...las personas... ...en esta economía... ...para eso nos sirve este modelo... ...para ver... ...si sucede esto... ...ellas harían esto... ...porque saben... ...que va a pasar esto... ...porque... ...sus intereses... ...están basados... ...en este... ...en esta función... ...objetivo... ...dependen... ...de estos recursos... ...que tienen... ...o sea... ...lo que estamos tratando... ...de recrear aquí... ...es una economía... ...qué tan real es... ...bueno... ...dependiendo de... ...de... ...de qué es lo que queremos analizar... ...si podemos encontrar... ...factores... ...que no son relevantes... ...para esta economía... ...entonces... ...podríamos nosotros... ...tener un buen modelo... ...¿cómo le hacemos para saber... ...si es un buen modelo o no? ...que tal vez eso... ...en eso va tu pregunta... ...¿verdad Luis? ...¿qué tanto sabemos... ...de estos modelos? ...bueno... ...hay forma... ...de... ...de checarlos... ...lo... ...la ventaja... ...de tener estos modelos... ...es que te dan... ...una... ...una explicación... ...de cómo se comportaría... ...la economía... ...ante ciertos cambios... ...cómo... ...podemos checar... ...si esa... ...dinámica de transición... ...si esa estructura... ...de decisiones... ...o toma de decisiones... ...de las personas... ...se parece a la realidad... ...tendríamos que utilizar... ...datos reales... ...¿cómo son los datos reales? ...tenemos datos... ...del PIB... ...tenemos datos... ...de consumo... ...tenemos datos... ...de gasto de gobierno... ...podemos... ...tener también... ...observaciones... ...o... ...algún indicador... ...de la tasa de crecimiento... ...de la población... ...algo sobre la tasa... ...de crecimiento... ...de la tecnología... ...y si no los tenemos... ...los podemos ir calibrando... ...lo mismo... ...con esta tasa de descuento... ...que pues... ...esa es subjetiva... ...para esta se le dan valores... ...y se simula esta economía... ...con los datos... ...que tenemos... ...con los datos artificiales... ...que arrojarían... ...este modelo... ...y se comparan... ...con los datos reales... ...de la economía... ...¿qué es lo que quieres? ...que esa... ...diferencia... ...entre los datos... ...que genera tu modelo... ...que se les llaman... ...datos artificiales... ...en conjunto... ...con los datos... ...que... ...existen en la realidad... ...pues quieres que esa diferencia... ...sea la más pequeña posible... ...para que puedas entender... ...puedas evaluar... ...la bondad de ajuste... ...de este modelo... ...a la realidad... ...claro... ...mientras menos supuestos... ...más cercano a la realidad... ...pero también... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque entonces todo cambia... ...y si entonces todo cambia... ...de dónde viene el... ...el efecto... ...de dónde viene el cambio... ...entonces también hay que saber... ...qué... ...qué aíslas... ...qué dejas constante... ...qué modificas... ...y... ...cómo serían los efectos... ...después de estos cambios... ...¿sí? ...no sé si con esto... ...aclaré tu... ...tu pregunta, Luis... ...o queda alguna otra... ...sí, ya... ...creo que lo estaba viendo... ...más en la parte... ...cuantificadora... ...pero creo que el modelo... ...lo que quiere transmitir... ...es el pronóstico... ...el comportamiento... ...más que las... ...las magnitudes... ...sí, no... ...magnitudes no estamos hablando... ...habíamos... ...ya les había comentado... ...que todo esto es cualitativo... ...de cómo se van a comportar... ...las variables... ...ante ciertas... ...cuestiones... ...no hablamos tanto... ...de predicciones... ...porque... ...eso a lo mejor... ...se... ...se confunde más... ...con los temas... ...de series de tiempo... ...que en estos modelos... ...se puede dar... ...un modelo de este tipo... ...también te puede ayudar... ...a pronosticar... ...comportamientos... ...pero ya con datos... ...aquí... ...la... ...las personas... ...se van a comportar... ...de esta forma... ...de... ...es... ...es algo... ...determinístico... ...ok... ...no es algo... ...con componente de error... ...no... ...las personas... ...se van a comportar... ...así... ...porque así están... ...las ecuaciones... ...así nos lo dicen... ...los... ...lo... ...la lógica... ...del modelo... ...las decisiones... ...en las que ellos... ...se basan... ...tiene que ver con esto... ...entonces... ...es un modelo... ...determinístico... ...no es un modelo... ...aleatorio... ...no es un modelo... ...de predicción... ...ok... ...no sé si con esto... ...quedo más claro... ...¿sí? ...sí... ...todo bien... ...muy bien... ...¿alguien... ...quiere preguntar? ...sí... ...sí... ...eh... ...bueno entonces... ...para este modelo... ...es correcto... ...decir que un supuesto... ...como importante... ...es de que haya... ...información perfecta... ...o sea... ...en el sentido de que... ...ajá... ...que no hay como... ...incertidumbre... ...o sea... ...que es lo que es... ...y... 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 ...eso... 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 ...desde... ...un inicio... ...se los... ...se los mencioné... ...seguimos en ese... ...en ese ambiente... ...en donde la gente... ...todo lo sabe... ...o sea... ...hay información... ...perfecta... ...cuando empezamos... ...a incluir... ...incertidumbre... ...todo se complica... ...sí... ...y vamos... ...no sé si... ...es que como cambiaron... ...el plan... ...no recuerdo si tenemos... ...algo aquí de... ...de consumo... ...bajo... ...incertidumbre... ...pero probablemente... ...ustedes eso ya lo vieron... ...no... ...consumo bajo incertidumbre... ...si pudieran... ...por favor confirmármelo... ...sí... ...creo que... ...sí lo vimos... ...este... ...en... ...macro 2... ...muy bien... ...bueno... ...sí... ...déjenme checo... ...se me hace que aquí no... ...ya no vemos... ...sí... ...es que antes lo veíamos... ...veíamos una parte aquí... ...pero creo que... ...sí se cambió a macro 2... ...entonces... ...ahí ya tienen ustedes... ...la... ...la idea de lo que sucede... ...cuando tienes incertidumbre... ...sí... ...aquí... ...uno de las... ...de las bondades es que... ...no hay incertidumbre... ...pero por qué empezamos así... ...otra vez... ...necesitamos empezar con el modelo... ...a lo mejor más restrictivo... ...por los supuestos que realiza... ...pero también... ...más fácil de entender... ...no hay incertidumbre... ...imagínense... ...si empezamos ahorita... ...con incertidumbre... ...y todo es... ...este... ...pues más complejo... ...no vamos a entender... ...ni es... ...ni la complejidad... ...de tener un mundo... ...en incertidumbre... ...ni el mundo... ...ni lo que sucedería... ...si no hubiera incertidumbre... ...entonces por eso empezamos... ...con lo más sencillo... ...ok... ...bueno... ...hasta aquí todo bien... ...se entiende las... ...la... ...la situación de la economía... ...la... ...el pasado... ...pero a este pasado... ...es al que vamos a regresar... ...aumenta el gasto de gobierno... ...de forma... ...inter... ...sorpresiva... ...o intempestiva... ...y después... ...regresas... ...regresas al nivel... ...que tenías en T igual a cero... ...ok... ...entonces se complica un poquito más... ...se hace un poco más interesante... ...el movimiento... ...de los locus... ...y por eso hay que también... ...tener un poquito más de... ...más de cuidado... ...verdad... ...porque ahora... ...hay que leer bien... ...cuáles son las motion laws... ...que van a... ...que van a dominar... ...o que son las relevantes... ...para movernos en el sistema... ...ok... ...entonces... ...empecemos... ...vamos a graficar... ...la dinámica de transición... ...capital... ...el consumo... ...ahora aquí... ...vamos a tener... ...un locus... ...del capital... ...que va... ...va a estar vigente... ...en T igual a cero... ...y hasta T igual a tres... ...sí... ...el locus... ...en T igual a uno... ...y en T igual a dos... ...va a ser este... ...va a ser menor... ...el locus del capi... ...del consumo... ...perdón... ...lo voy a poner... ...ojo lo pongo en amarillo... ...este va a existir... ...siempre... ...este no se va a mover... ...en ningún tiempo... ...cuál va a ser... ...el equilibrio de donde sale... ...este sí lo voy a poner en rojo... ...ahora sí... ...nos empezamos... ...a mover... ...este es el equilibrio... ...cero... ...este es el equilibrio inicial... ...pero como es un cambio temporal... ...el equilibrio... ...en T tres... ...regresa... ...la economía regresa al equilibrio cero... ...muy bien... Entonces, si este es el equilibrio que va a existir después, o sea, al final, en el equilibrio en el estado estacionario, al final del tiempo, necesitamos graficar el saddle de este. Pero este va a existir hasta T igual a 3. Pero mientras la economía, pues no está en el, no está en este, vamos a ponerlo con celeste. Entonces, esto es, las personas saben que sales de aquí, vas acá y luego regresas. ¿Ok? Estás aquí, aumenta el gasto de gobierno, existe este equilibrio y luego regresas aquí. ¿Ok? Imagínense, bajar y luego subir, para las familias que lo que buscan es suavizar ese consumo, ¿ustedes creen que llegarían de forma sorpresiva hasta acá y luego regresan? ¿Sería óptimo, en el caso de estas familias, hacer algo así? ¿Sí? ¿Qué opinan? Bueno, la respuesta es... ¿Sí? Ay, perdón. Adelante. Sí, iba a decir que yo creería que no, o sea, tratarían como de, pues, disminuir lo menos posible porque saben que es temporal, entonces, a fin de cuentas, pues van a, como ya saben que tienen que terminar en ese mismo equilibrio, pues, porque se alejarían tanto como que, como que no es tan racional el alejarse tanto. Exactamente, o sea, no es racional bajar aquí y luego subir, ¿verdad? Entonces, lo que sí va a suceder es que se van a salir de ese equilibrio original, o sea, se tienen que salir, y se tienen que salir porque el gasto de gobierno aumentó, o sea, el gobierno les está quitando algo. Aquí la cuestión es que no llegan hasta acá, van a llegar a un punto por decir hasta aquí. ¿Qué pasa en este punto? Este punto, o sea, la reducción de E0 a A, el aumento en el gasto de gobierno, sorpresivo. Pero, no llegan hasta, podremos ponerle aquí E, E1, porque el cambio es temporal. Ok, ok, bueno, sigo en verde porque, ¿cuáles son las motion loss? Porque si estoy en un punto fuera del equilibrio, no me quedo ahí, me voy a mover. Las leyes del movimiento son las que me dicen hacia dónde me voy a mover. Pero, estamos en el tiempo 1, y en el tiempo 1, el equilibrio que existe es este, y este es el que va a decir cómo se va a mover el sistema después. Esta línea negra ya no existe, ya te saliste de aquí porque esto fue ayer. Ahorita existe este equilibrio, las corrientes nos dicen que por arriba del locus del capital, ¿cómo se mueve el capital? Les acumulas. Ok, por acá acumulas. El consumo. Bueno, aquí vamos a necesitar otra flechita. Por aquí se reduce. Por aquí se reduce el capital. Aumenta el capital. Pero aquí sube. Aquí sube el consumo. ¿Sí? Entonces, estas líneas combinadas de color verde y amarillo son las que existen en T igual a 1. Voy a poner líneas así. Solo pongo un sentido nada más para... Son para mostrar el color. Motion loss en T igual a 1. Que es hoy, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. ¿Cómo se va a mover la economía? Vamos a partir de aquí y de aquí, partiendo de aquí, ¿qué pasa? Reduces capital y aumentas consumo. O sea, sería como si venimos por acá, sigues, reduces consumo. Vamos a graficar. Ay, lo voy a hacer mejor con rojo. Bueno, con rojo no, porque luego se confunde. Este verde así, fosforescente, para que parezca que es de este verde. ¿Ven? Por aquí el consumo. No. Baja capital, baja consumo. Cruzas este locus y aumentas consumo, pero sigues desacumulando capital. ¿Ok? Entonces, esta motion law... A ver si puedo moverla. Esta motion law es la que nos va a llevar, es la que nos va a mover del punto A al punto B. Lo voy a poner mejor con negro para que se vea. ¿Ok? Este es el punto A. Este es el punto B. ¿Y después qué va a pasar? ¿Cuándo va a alcanzar el punto 3? Perdón, ¿cuándo va a alcanzar el punto B? Cuando T sea igual a 3, cuando el gobierno quite el impuesto, entonces la economía volverá a alcanzar el SAR, el PAC, que lo llevará al equilibrio original que fue antes del cambio. Otra vez, otra vez. Entonces, vamos a ver. Las familias inician en el equilibrio, es cero. Si no pasa nada, no hay ninguna información, no hay ningún cambio, la economía está ahí. Pero hoy, hoy el gobierno empieza a aumentar su gasto de gobierno, de forma inesperada. Pero al mismo tiempo de que las familias se levantan y ven esa situación, el gobierno les dice, solo va a durar dos periodos así, después vamos a regresar al nivel original que teníamos en el gasto de gobierno. Se les regresa y ya nada pasó. Las familias que saben que eso va a pasar, pues no van a llegar al equilibrio E1. Van a reducir su consumo, pero solo poquito. ¿Qué va a pasar en ese ínter? Cuando todavía es T1, puede ser T2, pero todavía no ha regresado la economía a reducir el gasto. ¿Sí? Que eso sucede en T igual a 3. El gobierno reduce el gasto de gobierno hasta G0, y entonces se alcanza o existe el equilibrio E0, entonces ya podemos dibujar el SARL. Cuando existe este cambio, cuando el gobierno reduce ese gasto, se lo regresa, el equilibrio este existe, no se alcanza todavía, pero se alcanza el SARL. La economía se va a ir moviendo en las motion laws que están definidas de acuerdo al equilibrio E1, porque es lo que estamos viviendo. T3 todavía no sucede. En T igual a 1, T igual a 2, nos movemos alrededor de este, o nos movemos en esta motion law, hasta que existe este nuevo equilibrio. En T igual a 3, alcanzas el SARL, y después de T igual a 3, alcanzarás el equilibrio original de largo plazo. ¿Ok? No sé si con esto quedó claro. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este análisis? ¿Evolución de las variables? Exactamente. Vamos a ver qué pasó. Con todas las variables para alcanzar el equilibrio en el largo plazo. Entonces, vamos a dibujarlas. Voy a dibujar la evolución. Lo que es decir. Vamos a dibujarlo. Nada más que aquí va a estar un poco interesante Porque ahora vamos a tener Que varios tiempos Necesitamos primero saber En t igual a cero que fue ayer Y luego hoy Bueno t cero va a ser muy amplio Esta rayita Ni siquiera necesitaríamos ponerla T cero O sea t igual a uno T igual a cero va a ser todo esto O sea todo lo que pasó antes de t igual a uno Vamos a ponerle Entre t igual a uno T igual a dos Voy a poner un poquito más espaciado T igual a tres Y después de cierto tiempo Después de De t igual a tres Más Un tiempo después Un tiempo equis Un tiempo épsilon Llegaré Entonces ¿Cuál es la variable que movió todo? Bueno pues el gasto Vamos a dibujarla primero Antes O sea en t cero Que es todo este tiempo Fue cero En t igual a uno Aumenta Pero después en t igual a tres Regresa al nivel Ok Ok Entonces Aumenta Y acá Se reduce Ok Luego el consumo El consumo sabemos que va a A bajar ¿Verdad? Si son dos renglones Ok Ok Entonces el consumo ¿Qué le pasa en t igual a uno? Como el cambio es sorpresivo Si hay un cambio Pero fíjense que No va a ser de la misma proporción Sino va a ser un poquito menor Pero después Vamos a llegar a tener Un menor nivel de consumo En el estado estacionario Que se va a alcanzar Después de este tiempo Podemos Ok Bueno Entonces Aquí se va a reducir El consumo Pero no al nivel De C3 Que sabemos que En este nivel Ah Pero ahí no terminamos ¿Verdad? Este está mal No regresas a este nivel ¿O sí regresas? No Porque al final Van a quitar el gasto Exactamente Al final Regresa Al nivel Original Que tenía Entonces Aquí en esta línea Punteada Ay Aquí parece que Aumentó No Se mantiene En el mismo No sé por qué Veo que está Como que más Para arriba Voy a Ok Tratando de Ponerla del mismo Tamaño O de la misma Altura Porque si debemos De tener cuidado De que sea Exactamente El mismo nivel Entonces No va a llegar A alcanzar Este nivel De C3 En eso ya Quedamos Vamos a hacer Que sea Un poquito Más grande Para tener Todo la El tiempo De poder Hacer que Que crezca ¿Verdad? Porque eso es lo que Va a pasar Se reduce El consumo Pero después Se reduce El consumo Pero luego ¿Qué pasa? Aún y cuando Todavía no llegamos A T3 El consumo Empieza a aumentar ¿Cómo podemos Financiar Ese consumo? Si el gasto De gobierno Nos está quitando Consumo privado ¿Con qué Lo financiamos? ¿De dónde Salieron Los ingresos Para financiar Ese incremento En el consumo Aún y cuando El gasto De gobierno Está aumentando Su gasto O aumentó Su gasto La respuesta ¿Sí? ¿Sí? ¿Sería que vendimos Capital? Exactamente ¿Verdad? Vendimos capital Esto fue lo que pasó ¿Cómo financias Esto? Pues con tus ingresos De capital Véndelos Para poder Financiar Ese incremento En el consumo Porque después Vas a tener El gobierno Te lo va a regresar Y entonces Puedes volver A acumular Capital Y aumentar Tu consumo ¿Sí? Entonces Aquí es donde El ahorro Puede servirte Para financiar Ese consumo Creciente Aún Y con el incremento Del gasto De gobierno Entonces Aquí lo que vamos A ver Es que se va A incrementar El consumo Después de T igual a 3 Va a seguir aumentando Y ya después de T igual a T más 3 Más épsilon Vamos a alcanzar El nivel de equilibrio Original T cero Ok Ahora ¿Qué le pasa Al capital? Doctora Una pregunta ¿Ese aumento Del consumo ¿Es constante? O sea ¿Es una línea Recta Inclinada? Es que Como todo es Cualitativo Marisa O sea Pueden hacerlo Constante O pueden hacer Que aquí Cambie un poquito De pendiente O sea Realmente No tengo Algún parámetro Para decirles Que cambie De pendiente Ok Ok Gracias Pueden hacerlo Pueden tratar De exagerar Un poquito Más esta O pueden hacer Esta Este Un poquito Más plana O más inclinada O la pueden hacer Con la misma Pendiente O sea Ahorita No tenemos Elementos Para decir Cómo debe De ser La pendiente Ok Solo Tiene que verse Bien Que después De T igual a 3 El consumo Sigue subiendo Y por qué Sucede eso Porque en el Sare O sea T igual a 3 Apenas Se alcanza El Sare Después De esto El consumo Sigue subiendo Ok Entonces El capital Pues no va a cambiar En el equilibrio En el estado Estacionario Pero si va a cambiar En la transición Aquí es constante Aquí es constante En T igual a Después de T igual a 3 Después de un periodo Después de Un tiempo Alcanzas otra vez El nivel de capital Original ¿Qué pasa ¿Qué pasa en el Inter? Pues tuviste que vender Capital Pero aquí sí es importante Ver cuándo Cambia la pendiente O sea No No importa Si la pendiente Es positiva Y sigue siendo positiva Y cambia la pendiente Lo que importa aquí Es ver Si era pendiente Negativa Y cambia A pendiente Positiva ¿Cuándo cambia la pendiente? Cuando sucede el cambio De regreso Entonces aquí sí me conviene Hacer una línea punteada Vertical Para saber Cuándo es Que el El capital Se va a dejar De desacumular ¿Ok? Entonces vas a vender Tu capital Acuérdense que En capital No podemos Ni saltar hacia arriba Ni hacia abajo Sino va a ser Una desacumulación Paulatina ¿Ok? ¿Cuándo va a cambiar La pendiente? ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos aquí Nuestro SARL O nuestro equilibrio Aquí cuando alcanzas El SARL El equilibrio Que existe Es este El E0 E1 Ya no existe Entonces Cuando estamos Por debajo del locus Acumulas capital ¿Ok? Y entonces Acumulamos ¿Ok? Aquí se fijan Puede ser Más evidente El cambio De pendiente Porque es De negativa A positiva ¿Si? Una puede ser Más Puede tener Mayor pendiente Que la otra Pues puede ser Aquí lo importante Es ver Que estas pendientes Cambien Dependiendo del tiempo En el que estamos ¿Ok? La otra variable De interés Sería la tasa Sería la tasa de interés O el producto marginal Del capital Y esta variable Pues va Como en una forma De espejo También en el estado Estacionario No va a cambiar En el largo plazo No cambia Pero en el inter Si cambia Y cambia Porque si desacumulas Capital El valor de tu capital Aumenta Pero luego Se reduce ¿Ok? Bueno ¿Hasta aquí Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Oigan ¿Qué les parece Si vemos ahora ¿Qué pasaría Si la política fiscal Estuviera basada En un impuesto Distorsionante? Hasta ahorita Hemos supuesto Que Todo es Zoom ¿Ok? ¿Qué pasaría Si no lo fuera? ¿Qué afectaciones Vamos a tener? ¿No? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿A qué se refiere Doctora Con que no sea De suma fija Con que no sea Un lump sum ¿Qué va a ser Proporcional? Ahorita De suma fija Te van a cobrar Ese impuesto O el gobierno Va a gastar Esa cantidad De dinero Y te lo va a cobrar En impuestos Sin Sin importar Cuánto Consuma Sin importar Cuánto Danes Igual Para todos Un impuesto Distorsionante Es porque Es proporcional A algo ¿Sí? O sea Como el IVA Y el impuesto El trabajo Por ejemplo Bueno Sí Entonces Se acuerdan Que cuando eso Sucede Hay cambios En este caso Por ejemplo Si nosotros Dijéramos Vamos a imponer O vamos a grabar El rendimiento De la inversión ¿Qué es lo primero Que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver Déjenme ver Vayan pensando ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando Aumenta O se pone Se Se graba El rendimiento De la inversión Para responder Primero Tienen que pensar Cómo medimos El rendimiento De la inversión Y qué efectos Traería ¿Ok? A ver Está por aquí Diego Alfonso De la Garza Sí Aquí estoy Este O sea Se me cuidaron Algunas cosas O sea Primero que nada Es Se me ocurrió De que En el inicio Igualábamos La tasa De interés real Con el producto Marginal Del capital Muy bien Entonces En esa parte Creo que Podríamos Igualar La tasa De interés real Con el producto Marginal Del capital A ver Sería No sé Si Menos o más Ahorita lo estoy pensando Más el Impuesto Eso Ok No Pero muy bien Muy bien Vas por ahí O sea Primero tendríamos Si quieres Vamos a hacerlo Juntos Ya nos dijiste Bastante Ya nos dijiste Bastante De dónde Incorporarlo Que es en el producto Marginal del capital O en la tasa De interés En equilibrio Entonces vamos a hacerlo Vamos a establecer Una política fiscal Con impuesto Distorsionante Con impuesto Ok Entonces Si El Al rendimiento De la inversión Estaríamos hablando De un impuesto Que va a ser proporcional Al rendimiento De la inversión Proporcional Al producto marginal Del capital Ok Entonces Podríamos definir Una tasa De interés Que va a depender O que es lo que van a obtener Las familias Después De pagar el impuesto Ok Si Diego Más o menos Esto era lo que Tenías en mente ¿Verdad? Si era eso Perfecto Muy bien Entonces Ya una vez Detectando O identificando En donde vamos A poner el impuesto Empezamos a mover Nuestra economía O nuestras ecuaciones Aquí hay otra cosa Que notar Esto Esta condición O este producto marginal Del capital Acuérdense que está En el locus Del consumo Anteriormente El locus Del consumo Pues no se movía Ahora Con este tipo De impuestos ¿Qué creen Que vaya a pasar? Antes tenías Todo esto Todo el producto marginal Del capital Te lo daban En tu tasa de interés Ahora le tienes Que pagar una proporción Al gobierno Ok Entonces Eso va a ser Si va a provocar Movimientos En el locus Del consumo Pero no solo eso Sino que va a cambiar La tasa de interés Y si cambia La tasa de interés Neta ¿Qué harían las personas? ¿Qué harían Con sus decisiones De consumir Y ahorrar? ¿Por qué decimos Que este es un impuesto Distorsionante? No sé Si quisiera Responder María Fernanda Andes por aquí María Fernanda Si quisieras Este Pensar en voz alta Con los otros No está por aquí No está verdad María Fernanda Bueno Pues no sé Alguien Alguien que quiera Quiera aventarse Y decir Y decir ¿Cómo? No Bueno No sé si ustedes Se acuerdan De dos efectos Que existían Al cambiar La tasa de interés El efecto sustitución Y el efecto ingreso Los han visto ¿No? Ustedes conocen Muy bien Esos dos efectos ¿Cierto? Sí Muy bien ¿Qué pasaría Si En este caso La tasa de interés Se va a reducir ¿Verdad? En términos netos Se reduce Porque ahora Antes tenías Un cierto nivel De rendimiento Y ahora El gobierno Te va a quitar Una proporción Entonces Es como si se redujera El rendimiento De tu inversión ¿Qué sucede? En términos reales Vas a tener Menos ingreso Por rentas Por efecto ingreso ¿Qué pasaría? ¿Aumentas o reduces consumo? Se reduce el consumo Se reduce el consumo Ahora Las personas se sienten Más pobres Pues reduces consumo ¿Y qué pasaría Por efecto sustitución? Por efecto sustitución Pensamos que Pues ahorrar Ahora es menos Redituable Porque ahora Te pagan menos interés Y entonces ¿Qué prefieres? ¿Consumir o ahorrar? Consumir ¿Verdad? Ya no es Ya no es tan redituable Ahorrar Mejor te lo comes Ok Muy bien Entonces aquí Vemos Una situación Que antes No veíamos Una distorsión O una afectación No solamente De los locos O un movimiento De los locos Sino también Una situación Que puede Estar relacionada Con estos dos efectos Y estos dos efectos Van en contra ¿Ok? ¿Cómo es en contra? Bueno Pues si se reduce La tasa de interés Ya sea que Por efecto ingreso Reduces consumo O por efecto sustitución Aumentas consumo ¿Cuál de los dos Va a dominar? Esa es una de las preguntas Más Más interesantes Porque Tendríamos que Tener a lo mejor Alguna historia Para decir Esto sucedió Por efecto ingreso Esto sucedió Por efecto Sustitución ¿Ok? Entonces Como ven Solamente con ese cambio La economía O la dinámica De transición Se complica Y poco a poco Tendremos que empezar A hacer Más supuestos ¿Ok? Entonces ¿Qué hacemos? Suponemos Un cambio Sorpresivo Y permanente ¿Por qué estos dos? Porque son los más sencillos Son los cambios Más sencillos Porque cuando es sorpresivo La gente No se puede prever No se puede prevenir No puede hacer nada más No hay como que un No tienes que invocar A las motion loss Para saber Hacia dónde te mueves ¿No? O sea Solamente Sales Y el equilibrio El nuevo equilibrio Te debe De lanzar El path Para alcanzarlo ¿Ok? Entonces Ese es el más sencillo Y permanente Porque Pues ya no regresas Al equilibrio Original Entonces ¿Qué hacemos Para analizar esto? Bueno Pues entonces Establecemos La situación Antes del cambio En T igual a cero Vamos a tener Que no hay ningún gasto de gobierno Adicional O sea El gasto de gobierno Va a aumentar ¿Verdad? Con el cambio De un impuesto El impuesto Si el impuesto Grava el rendimiento Ok El gasto Si Esta sería como que Una política fiscal En donde el gobierno Aumenta su gasto Financiado Con un impuesto Distorsionante Esa sería como La historia completa Pero antes del cambio Pues no tenemos Podemos suponer Que el gobierno No gasta Y pues entonces No hay Impuestos Ok 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 pero no me conviene copiar estas dos por qué aquí es más fácil ponerle bueno aquí ya sería después del cambio gente igual a 1 el gasto de gobierno aumentó sí perdón están viendo un impuesto este permanente sí aquí está aquí está aquí está aquí está déjame lo señaló a lo mejor se pierde entre tanto texto presor presivo y permanente porque es el más sencillo gracias que no había visto si es que se pierde entre el texto se pierde entre todo esto bueno entonces él aquí nos falta poner el locus del consumo porque éste sí cambia bastante aquí tenemos el rendimiento marginal del capital que es el que vamos a grabar aquí ya tenemos esto ya sabíamos que iba a pasar porque el gasto de gobierno aumenta anteriormente era un zoom entonces pues nada más te quitaba consumo ya pero ahora no sólo eso sino que te va a cobrar por cada máquina o el rendimiento de cada máquina que tengas entonces hay que incorporar que pues no vas a tener todo el rendimiento para ti solo una parte una proporción se va para el gobierno ok hasta aquí vamos bien si vamos bien alguna pregunta mucha información todo bien doctora perfecto perfecto bueno entonces ahora lo que sigue es dibujar la dinámica de transición pero antes de eso hay que reconocer los efectos que tiene un impuesto proporcional sobre las decisiones de consumir y ahorrar entonces un impuesto proporcional un impuesto proporcional bajaría el rendimiento neto verdad entonces si eso pasa baja la tasa de interés y tenemos un efecto sustitución y un efecto ingreso ok qué pasa por efecto sustitución cuando baja la tasa de interés pues es menos redituable ahorrar mejor consumes ok aumentas consumo ahorras menos ¿verdad? bajas el ahorro muy bien muy bien muy bien ¿qué pasa por efecto ingreso? pues tienes menos ingreso por capital vas a bajar tu consumo ok eso sí lo vas a bajar porque tienes menos ingreso probablemente vas a vas a ahorrar menos también porque tienes menos ingreso y eso es lo que pasaría pero aquí aquí lo importante de ver es la parte del consumo porque me enfoco solo en esto porque estos efectos son los que vamos a ver en el muy muy corto plazo la idea es que cuando saltemos del equilibrio del equilibrio este tenemos que saber cuál de estos dos efectos domina ya sea que brincamos hacia arriba aumentando consumo o reducimos consumo porque domina el efecto ingreso ok entonces cualquiera de esas dos situaciones podrían suceder ¿cómo lo sé? bueno ahorita cuando lo empecemos a graficar nos vamos a dar cuenta ok entonces vamos a hacer la dinámica de transición muy bien entonces tenemos aquí este es el locus del capital en tiempo 0 cuando g es 0 vamos a tener otro locus en t igual a 1 con g1 positivo y nos faltan y nos faltan con rojo vamos a tener hay que dibujar primero el locus bueno primero el original si me sale derechito este es en t igual a 0 con tau igual a 0 ¿cómo se movería el locus del capital? perdón del consumo con este impuesto al capital o al rendimiento del capital aquí lo vemos tenemos este locus y si ahora le tienes que pagar una proporción al gobierno pues te va a quedar menos que hacia donde se va a mover el locus del consumo pues más cercano al origen ¿verdad? yo voy a volver a hacer porque quería hacer de otro color parece muy similar bueno este le exageré un poquito pero bueno se va a ver la idea este es en t igual a 1 el equilibrio este este es en t 0 y t 0 entonces estábamos aquí es 0 y tenemos que llegar a este equilibrio ¿cómo llegamos aquí? no hay de otra forma más que a través del Zarel ¿cómo va el Zarel? ¿qué pasaría en este caso? bueno pues parece que está muy evidente ¿no? partimos del equilibrio E se da ese cambio en ese incremento en el gasto de gobierno vas a bajar tu consumo pero no lo vas a bajar hasta acá sino lo vas a bajar hasta alcanzar el Zarel ¿por qué lo puedes alcanzar inmediatamente? porque es un cambio sorpresivo y este equilibrio existe luego luego ¿qué va a pasar después? bueno pues la economía se va a mover sobre el Zarel hasta alcanzar el equilibrio 1 ¿qué efecto dominó en este caso? ¿qué sucedió al principio? dominó el efecto ingreso porque el consumo se redujo muy bien entonces aquí dominó el efecto ingreso ¿ok? entonces de A a E1 la economía se mueve sobre el Zarel y lo alcanza de una o sea luego luego porque el equilibrio este ya existe ¿ok? ya existe el Zarel lo alcanzas oigan pero ¿pudiera haber alguna forma en donde dominar el efecto ingreso el efecto sustitución en lugar de reducir consumo lo aumentas en lugar de brincar para acá aumentas o brincas para arriba vamos a hacerlo ok vamos a ver si me sale que todo tiene que ver la forma en la que dibujamos los locos entonces este es igual este es igual a cero G igual a cero el locus del capital sale muy extraño este es T igual a uno con G uno positivo así que ponerle toda la información el equilibrio es este el Zarel tiene que salir de aquí pero antes de eso el equilibrio original era este es cero ese es el equilibrio entonces todo depende de cómo esté el Zarel si yo dibujo por ejemplo este Zarel demasiado con una pendiente súper alta o sea con una pendiente muy muy grande es posible que en lugar de dominar el efecto ingreso domine el efecto sustitución como lo sé porque en lugar de reducir el consumo lo aumento y por qué justifico este incremento o sea cómo se explica si el gobierno está gastando de más porque voy a aumentar mi consumo porque el efecto sustitución hace que sea menos reditoable ahorrar y mejor lo consumes pero después ocurre lo mismo reduces consumo hasta alcanzar este nivel o sea te mueves sobre el Zarel en donde desacumulas capital reduces consumo hasta alcanzar esto entonces es cero a aumenta el consumo por efecto sustitución ok hasta aquí vamos bien alguna pregunta no bueno ya lo que seguiría es analizar la tendencia de las variables a través del tiempo y lo vamos a hacer para cada uno de los casos ok entonces aquí como es sorpresivo cambio en este tiempo necesito anotar que el gasto de gobierno se aumentó pero financiado con un impuesto distorsionante ok ese es el gasto de gobierno ok el consumo se va a reducir pero fíjense que el consumo se va a reducir ahora mucho más o en la misma proporción que como en el caso anterior ¿se acuerdan? como en el zoom era en la misma proporción aquí que observamos que se va a reducir todavía más ok entonces lo voy a dibujar entonces hasta aquí es el consumo antes del cambio antes de cualquier cosa puedo dibujar que por efecto ingreso que es el en nuestro primer caso se reduce después de un cierto tiempo no sé podemos pensar de igual a uno más épsilon alcanzarán el equilibrio que alcanzarán el equilibrio ok entonces se reduce por efecto ingreso estamos viendo esto y después el consumo sigue bajando ¿sí? ok y aquí hay que ponerle por bueno bueno se lo pongo ahorita con negro aquí arribita me falta el capital el capital ahora sí se va a mover antes no se movía porque estábamos en el mismo locus pero ahora sí vamos a tener menos capital y esta evolución es pues paulatina pero debes acumular la tasa de interés pero fíjense que esta es así como que una pregunta con cautela porque tiene que ver con el rendimiento del del producto marginal del capital de este ¿verdad? por este nivel de capital tenemos esta tasa de interés como vamos a terminar con menos capital déjenme borrar esto no confundirlos ahí está vamos a terminar ok y aquí y aquí sí es importante decir que bueno igual y ponerlo más cerca de acá por efecto ingreso o sea suponemos que domina que domina el efecto ingreso o mejor domina el efecto ingreso ok si quisiéramos hacerlo hacer el otro básicamente pues pasa lo mismo solamente es en esta parte en donde cambiaría podemos hacerlo aquí de una vez la reducción del consumo es este en la misma proporción que se reduce en que aumenta el gasto no es menor no no es es menor es menor porque si fuera la misma proporción del gasto Marisa llegaría hasta acá ¿verdad? tiene que ser menor y el nivel de consumo que vas a llegar va a ser todavía menor al caso en donde teníamos un impuesto lumsum ok oigan ya son las doce y media ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí ya nada más déjenme les grafico rapidísimo lo que pasa con este con el consumo la verdad es que solamente o sea pasa lo mismo que el otro nada más lo que cambia es al final aquí lo que cambia es este brinco al principio aumenta y después se reduce por efecto sustitución esto si suponemos que domina el efecto sustitución ok llegarían al mismo nivel en C1 ok que es mucho más bajo que el nivel del incremento del gasto de gobierno la diferencia es en este brinco ok muy bien bueno entonces como ven le dejamos hasta aquí y en la siguiente clase podemos hacer un último ejercicio de estos impuestos distorsionantes y después ya podemos pasar a un nuevo tema ok bueno no sé si tienen alguna otra pregunta algún otro comentario no bueno es doctora yo tengo una duda con respecto a la fecha del segundo parcial que es el disculpe quería decir es que se me trabó aquí en la computadora 4 de abril doctora creo que es el el 28 de marzo a poco ese es el día del segundo parcial déjamelo reviso porque yo no sé por qué anoté 4 de abril déjame se los confirmo el próximo lunes sí bueno aquí tengo el calendario y si es el 28 porque el 4 de abril tenemos cuerpo cuerpo 1 ah bueno déjamelo reviso si lo tienen así pues así es es un examen parcial eso sí es el único examen parcial que van a tener déjamelo reviso la verdad es que ya saben que con las fechas yo me revuelvo pero pues digo esos ya están definidos así como están definidos así son ok sí muchas gracias bueno muy bien entonces nos vemos el lunes gracias 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 por ver el video